Y mami dime que si, mami dime que si, vamos a hacerlo junto mami dime que si, mami dime que si, vamos a bailar junto mami Fin de semana ya se acaba la jornada, viernes en la noche la fiesta aquí comenzaba Salgo de mi casa con la pinta preparada, buscando a esa dama la que a mi me acompañara Una bien lista que tengo a la vista, buenos movimientos que rompa la pista Como las otras que pase a entrevista, pero que al final no me quieran por artista Que no se resista cuando yo le insista, si quiero bailar saltar como trapecista Y si no le gusta o tal vez se asusta, mejor busco otra ya que me siga que me compra ¿Dónde estará? ¿Dónde la pasará? La que me diga si, la que quiera ir a danzar Pero que su patria no la venga a molestar, y que sus hermanos no me vengan a golpear ¿Dónde estará? ¿Dónde la pasará? La que me diga si, la que quiera ir a danzar Pero que su patria no la venga a molestar, y que sus hermanos no Y mami dime que si, mami dime que si, vamos a hacerlo juntos mami dime que si, mami dime que si, mami dime que si, dime que si, vamos a bailar juntos mami Mami dime que si, mami dime que si, vamos a hacerlo juntos mami dime que si, mami dime que si, dime que si, vamos a bailar juntos mami Y yo como hago, me voy de lado a lado, cada fin de semana pa' olvidarme del trabajo No perco la rutina, ya me tiene como esclavo, mejor justo relajo y así estar desconectado Por eso me gusta la fiesta, la rumba, salir con mi gente que se forme ya la murga Y con mi selecta, vibraciones que retuman, vamos a empezar, más volumen no se escucha Y mix, mix, yo le digo a mi selecta, y mix, mix, que se prenda ya la fiesta Y mix, mix, yo le digo a mi selecta, pa' que se sienta, pa' que se prenda, pa' que se prenda el fuego El viboro sonando para ustedes ya primero, pa' que se encienda el fuego Cómo lo quiero, ey, cómo lo sueno, pa' que se encienda el fuego Cómo lo quiero, ey, cómo lo sueno, pa' que se encienda el fuego Cómo lo quiero, cómo lo quiero Y mami dime que si, mami dime que si, vamos a hacerlo juntos mami dime que si, mami dime que si, dime que si Vamos a bailar juntos mami Mami dime que si, mami dime que si Vamos a hacerlo juntos mami Dime que si, mami dime que si Dime que si Vamos a bailar juntos mami Esto fue Herbiboro Desde Soundtaboo Producciones Subiendo la energía Arriba, arriba Naturalmente Subiendo la energía